¿Qué es amarte a ti mismo? ¿Y cómo lo pones en práctica? Fueron las preguntas del Dr. Robert Holden. Las teníamos que responder en parejas durante 10 minutos. Mientras uno hablaba, el otro se dedicaba a escuchar para después invertir los papeles. Nunca me lo había preguntado y te invito a que lo hagas. Al principio 10 minutos te parecerán eternos. Sobre todo si en realidad nunca has pensado en lo que es amor a mí mismo. Al menos yo no supe por dónde empezar. Sin embargo, la pregunta me abrió una gran cortina en la conciencia. Después de mencionar hacer ejercicio, alimentarme y dormir bien, comer chocolate oscuro, ya no sabía qué decir. Y si bien esos aspectos son saludables, ni siquiera se acercan a lo que significa tener un verdadero amor por uno mismo. A decir de Holden, el amor por uno mismo no es un verbo, es mucho más profundo que eso. No se trata de lo que haces por ti, sino de la esencia de tu ser. Si amar significa querer el bien, amar a alguien es querer su desarrollo pleno. Amarme a mí mismo es entonces procurar mi propio bien, mi armonía interior. La armonía en este sentido es la actividad del amor, es decir, la integridad del ser al pensar, sentir y actuar, lo cual lleva a la propia tranquilidad y plenitud. Sin embargo, tenemos muchas formas de sabotear la armonía. La mayoría de las veces lo hacemos de manera inconsciente. Por ello, nos ayuda a traer al consciente algunas de esas conductas y observarnos a distancia para tratar de cambiarlas. De acuerdo con el enneagrama, hay varias formas de portarse mal con uno mismo. Número uno, cuando vivo un excesivo autocontrol y busco perfección en todo, tanto en mí mismo como en el mundo que me rodea. Como eso es imposible, me juzgo y critico severamente, así como a las demás. Segundo, suelo estar pendiente de las necesidades y deseos de los otros y no de las mías. Con la esperanza de obtener algo a cambio, casi siempre cariño, aceptación o aprobación. Tercero, trabajo, trabajo, trabajo. Vivo deprisa, pendiente del reloj y de la agenda. Cuarto, mi atención se enfoca solo en aquello que me falta. Tiendo a ver lo negativo en lo que está cerca y lo positivo en lo que está lejos. Cinco, me aíslo de los otros y de mis propios sentimientos. Seis, no confío en los otros. Vivo en la duda y el miedo por mi seguridad y la de los míos. Siete, busco opciones, oportunidades y aventuras, pero con el afán de huir de mis limitaciones o de aquello que me duele. Ocho, busco dominar y controlar el espacio, las cosas y a las personas a como dé lugar, para proteger mi vulnerabilidad. Y por último, el nueve, mi atención se va a lo secundario, a lo no esencial, para evitar la incomodidad. Bien puede decirse que practicar cualquiera de estas formas de maltrato a uno mismo es una manera de no amarse. Dice Holden que amarse a uno mismo es en esencia una actitud amorosa de la cual surge un beneficio para mí y para los demás. ¡Gracias!